Ciudad de México, elementos de la Policía Federal, en centrales de autobuses, terminales aéreas y puntos fronterizos del país, aseguraron una maleta con aproximadamente 6 kilos de polvo blanco, presumiblemente cocaína. ¿Qué es la Policía Federal? ¿Qué es la Policía Federal? ¿Qué es la Policía Federal? Tras una revisión, localizaron dentro del equipaje 6 bolsas de plástico transparente, las cuales contenían la aparente droga. Los policías federales buscaron al propietario sin resultado, por lo que el equipaje fue asegurado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, para continuar con las investigaciones correspondientes. Gracias. 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 Gracias.